Tubas y Tubos, episodio 252. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín o los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 252 del jueves 13 de octubre de 2022, en el que voy a contar, vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el encuentro Tubayín que vamos a celebrar en Toro el próximo 5 y 6 de noviembre. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en cursos.abituba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por 30 euros al mes o, si lo preferís, también está la opción de comprar los cursos de forma individualizada por 47 euros y acceso para siempre. Y seguimos publicando lecciones de este curso de competencias digitales en los conservatorios y las escuelas de música, así que darle un vistazo. Bueno, como ya sabéis, en el verano del año 2020, en plena pandemia, el tubista Abel Fernández y yo iniciamos un proyecto tubero online. Lo que se inició para motivarnos a estudiar de forma online, pues eso, a través de Zoom, se convirtió en Tubayín, una plataforma online en la que tubistas y bombardinistas de habla hispana de medio mundo se reúnen una vez a la semana para trabajar aspectos técnicos y musicales. A día de hoy ya llevamos más de 100 sesiones realizadas. Hoy, jueves, que es cuando nos juntamos, es la sesión 104. Pues bien, la pandemia ya ha pasado y todo vuelve a la normalidad y por eso hemos organizado el primer encuentro presencial Tubayín, el cual pues nace con la idea de que sea itinerante y que se pueda realizar a lo largo del ancho de la geografía española o incluso de otros países. Como ya comenté antes, este primer encuentro se celebra en mi tierra, en Toro Zamora los días 5 y 6 de noviembre de este año 2022. Y este encuentro pues tiene como objetivo que los asistentes disfruten de una jornada, básicamente va a ser jornada y media, tocando la tuba, el bombardino y por supuesto también está abierto a otros instrumentos de viento metal. Por eso, si eres músico, amateur o estudiante de cualquier nivel, este evento te interesa. Desde Tubayín hemos organizado un programa muy completo con las siguientes actividades. Va a haber sesiones de técnica grupal, va a haber opción de clases individuales, un taller, una conferencia, una masterclass y un concierto. Como veis, es un encuentro súper completo. Y ahora os cuento pues quién va a estar presente, quiénes son los invitados. Bueno, por un lado tenemos lo que podríamos llamar el equipo Tubayín, que está formado por Abel Fernández y este que os habla de forma semanal aquí en este podcast. Bueno, y los que nos conocéis ya sabéis que somos dos entusiastas de la tuba y creadores de este proyecto. Nosotros seremos encargados de las sesiones de técnica grupal en la que trabajaremos cinco áreas que en nuestra opinión todo músico de metal debe dominar para disfrutar de su instrumento. Y estas son la respiración, la vibración de la embocadura, donde entra la vibración de los labios y también el trabajo con la boquilla, el sonido, la flexibilidad y la digitación y coordinación. Además, en este encuentro pues podrás tener clases individuales en las que Abel y yo vamos a trabajar codo con codo en plan equipo para solucionar cualquier problema técnico y musical que desees mejorar. Además, en este encuentro, este primer encuentro, tenemos la fortuna de contar con varios artistas invitados referentes en el mundo de la tuba y su pedagogía. Y el primero es José Martínez Antón, tuba de Orquesta Nacional de España, que va a impartir una masterclass en la que practicará los fundamentos necesarios para tocar la tuba al máximo nivel. Y bueno, aquí quiero decir que, por supuesto, todos los que tengáis, pues seáis estudiantes de nivel superior o últimos cursos de enseñanza profesionales, podéis sacar mucho partido, pero esta masterclass va a ser adecuada pues para cualquier nivel. Por lo tanto, no hay ningún problema. Por otro lado, también va a existir la opción de clases privadas con este fantástico tubista. Además, el sábado por la noche, a las 8, tendremos la oportunidad de asistir al concierto del dúo Schwarz junto al pianista David Jiménez. Schwarz está compuesto por la bailarina Sereza de Soriano y José Martínez a la tuba que, junto al pianista David Jiménez, pues van a presentar un programa muy completito. Por un lado, Alma quiere una tuba, una obra compuesta y creada por Ana María Alfonso y también historias de juventud. El concierto se va a desarrollar en el teatro La Torre de Toro y está dentro de las actividades culturales organizadas por el excelentísimo Ayuntamiento de Toro, a quien agradecemos su apoyo. Este sábado por la mañana también vamos a tener la oportunidad de tener un taller súper chulo de Ana María Alfonso, la creadora de Alma tiene una tuba, que es una farmacéutica que toca la tuba y que en los últimos tiempos viene desarrollando una labor muy importante sobre los cuidados de los instrumentistas, de viento metal en particular y los músicos en general. Y Ana va a impartir un taller sobre los cuidados del músico muy interesante. Os dejo enlaces a sus redes sociales porque comparte muchas cosas chulas y a su canal de YouTube. Y el domingo por la mañana tenemos una conferencia de José Manuel Redondo, que es tuba de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León desde hace 30 años y profesor también en el Costin, en el Conservatorio Superior de Castilla y León, que viene a contarnos una conferencia sobre los fundamentos de la enseñanza de los instrumentos de viento metal basada en la pedagogía de Arnold Jacobs y otros estudios que él realiza. Así que, como veis, muy interesante. Va a ser un encuentro que nos lo vamos a pasar genial. Y en medio de todo esto vamos a estar tocando continuamente, por supuesto, ¿vale? Os cuento ahora un poco la información sobre la inscripción y los precios del encuentro. Bueno, el encuentro va a ser en la Escuela de Música Jesús López Cobos, el 5 y 6 de noviembre, en el horario siguiente. El 5 de noviembre, de 9 de la mañana a 9 de la noche, incluyendo aquí el concierto, por supuesto. Y el 6 de noviembre, el domingo, va a ser de 10 a 2, ¿vale? Las comidas, a priori, se van a organizar todas en grupo. Es decir, que va a haber como una especie de menú organizado, sí que quiero que quede claro que tanto el alojamiento como las comidas corren a cargo de los asistentes. La matrícula tenemos diferentes opciones. Por un lado, la asistencia, que serían 50 euros, incluye las sesiones grupales, la masterclass, el taller, el concierto del dúo chubar y la conferencia. Luego tendríamos asistencia más clase individual de 30 minutos junto al equipo tuballín, que serían 75 euros. Ya para los que tengan más nivel hay la opción de asistencia más la clase privada de 45 minutos con José Martínez, y serían 100 euros. Y luego vamos a hacer un extra para todos aquellos que quieran una camiseta de tuballín que, bueno, el precio es de 15 euros. Y por último, queremos agradecer la colaboración y el patrocinio tanto del excelentísimo Ayuntamiento de Toro como de la Escuela de Música, Jesús López Cobos de Toro, porque nos han facilitado pues todas las instalaciones y la verdad que eso, ese apoyo es fantástico. Como veis, va a ser un fin de semana muy divertido en el que os prometemos que vamos a tocar mucho, pero como no puede ser de otra forma, lo vamos a pasar bien comiendo buena comida y disfrutando del compañerismo. Así que nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras graduaciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en iVoox, YouTube y Spotify. Y gracias por suscribiros a los cursos, por hacer este podcast, hostilibre. Y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, ya que esto sin vosotros no sería posible. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 y 8. Un saludo.